Ingeniero nacido en Donostia en 1841. Hombre polifacético, ejerció su actividad en Bilbao, donde llegó a ser alcalde de la ciudad. Desarrolló gran parte de su carrera ingenieril en el ámbito privado, con proyectos como el ferrocarril minero de la Orcorena o el puente de San Antón. Apostó siempre por la belleza de las obras. Gracias por ver el video.